Pero, ¿qué pasa chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Tremorox y bienvenidos a otro vídeo. Bueno, nos pasamos Convergence, ya vimos el cómic, así que creo que toca hablar de la trama. Sí, no hay más introducciones, vamos directo a Convergence. Si lo recuerdo, aquí en una tarjeta les dejo la anotación en la cual hacemos el review rápido del cómic que viene oculto en los archivos. Si el vídeo te está gustando, recuerdo que puedes hacer el botón de like, suscribirte y la campanita para estar atento cada vez que sea un nuevo vídeo. Eso me ayudó un montón a mí y al canal. Y si me quieres apoyarme un poco más, puedes hacerlo en un miembro, aquí abajo tienes un botón para hacerlo. Y pues eso, no me enredo mucho más y vamos directo a la trama, que tampoco es la gran cosa, así que venga, vamos a la trama, gente, la trama, la trama, la trama, eh. El juego empieza con una explosión en un edificio del sector industrial de Zon. Echo estaba por el lugar y se dirige a casa de sus padres a asegurarse de que estén bien. Ahí es abordado por un extraño y luego de una mini-boss fight, este se revela como una versión de sí mismo en 10 años en el futuro. Vino hasta aquí para evitar que algo malo pasase. La torre que había estallado pertenecía al varón Zarkon Poindestre. Eran socios del clan Ferros en la creación de cristales hex sintéticos, hasta que estos descubrieron que estaban creando su propia versión de los cristales, más poderosos pero inestables. Cortaron lazos con ellos, pero a los Poindestre les dio igual y siguieron con la producción de cristales y boom, ocurrió la explosión. Estas esquirlas inestables fueron luego recolectadas por facciones de ambas ciudades, lo que eventualmente llevó a una guerra civil que dejó mal parada a Piltover y Zon. Pero la peor parte se la llevó Zon. Estaba aquí para recolectar todas esas esquirlas y evitar que la guerra ocurra. Esos serían los dos primeros niveles. Echo va a las ruinas de la zona industrial para recoger las partes y luego al sumidero. Al final de ese nivel nos persigue Warwick y logramos derrotarlo. Echo del futuro sugiere matarlo para que no cause más problemas. La furia desatada de Zon no era más que una amenaza. Pero nuestro Echo ignora todas las vidas que ha tomado y le recuerda que el Pitbull del tamaño de uno sucediendo de sangre, al igual que ambos, es un campeón de League of Legends y no se podía morir. Así que huyen. Tienen una pequeña discusión, ya que nuestro Echo no entendía por qué su versión del futuro sí tenía sentido común, a diferencia de él. Y utiliza su versión del pulsar Z, lo manda al futuro, a su línea de tiempo, para mostrarle que sus padres se iban de Zon. Lo cual era una decisión entendible, viendo el estado en el que se encontraba la ciudad, y que, si lo piensan, nunca tuvo una razón real para existir, al menos en el universo Prime. O sea, imagina que hay un temblor alto horrible en, no sé, Chile. Se cae un trozo de Santiago allá abajo y la gente dice, Nah, está bien, tú déjame aquí, ya solucionamos, po conchetumar, pero ok, supongamos. Echo trata de rebobinar ese momento un par de veces a los Life is Strange para convencerlos de que se queden. Pero se harta de tratar de controlar el destino de otros y simplemente acepta que sus padres tomen sus propias decisiones. De todas formas, y esto en palabras de su padre, en ese futuro siempre estaba fuera y apenas se volvía a casa. También me encanta que sus padres lo ven con 10 años menos y les dan completamente igual, pero vale, seguimos. Regresa a su línea de tiempo y Echo del futuro le pregunta qué hizo al final. Le dijo que les dejó ir, lo cual le impresiona, puesto a que lo que él hizo en su línea de tiempo fue rebobinar hasta que logra convencerlos de quedarse. Que, joder, eso es extremadamente egoísta y habla más de la psique de Echo y el miedo al cambio que tiene. Irónico para alguien que se jacta de sobrevivir en un sitio tan caótico como son. Nuestro Echo se toma un tiempo para pensar las cosas y se dirige al cultivero de Corina Berasa, de las cartas de Legends of Runeterra. Pero al llegar ve a Azar con Poingdestra entrar y lo sigue a ver qué tramaba con Berasa. Poingdestra había llamado la atención del Clan Ferro, si tenemos que enfrentarnos a algunos de esos en el camino. Hasta que Camille finalmente nos intercepta, y ya saben cómo opera la sombra de acero. Y toca bossfight. Oh, y Camille menciona que estaba 100% al tanto que tenía una esquirla de esos cristales. Lo cual rompe un poco los indicios que dejó Legends of Runeterra de redconear el cristal de Echo para que fuera una gema de cronomancia y castiana, pero no importa. Ahí aparece el otro Echo que, bueno, ya conocía a Camille, y le explica que tenían el mismo objetivo, evitar que los Poingdestra creasen más Sintixi. Sí, Sintixi es el nombre de los cristales naranja que... vaya nombre de mierda, por cierto. Berasa le dio a Azar con su lote y lo cargaron a un tren. Ese nivel sería nuestra siguiente parada. El Echo del futuro le dice que halló la forma de deshacer todo el Sintixi, y esa idea consistía en tomar todo el material y estrellarlo contra el almacén de Hexec de la mansión Ferros. De esa forma, ningún bando estaría armado y evitarían la guerra. Puede que se llevase por delante un buen trozo de ambas ciudades, pero era un riesgo que estaba dispuesto a tomar. Echo no iba a permitirlo. Hay una boss fight, pero logra escapar con el material. Luego Echo se va a ver a su Crash Slash amiga a ver si estaba bien, y termina atrapado en el teatro de los Jinx con ella. Ah, sí, y olvidé mencionar que, al parecer, la terrorista número uno de Zone tiene un club de fans. ¿Me estás diciendo que Jinx, que ha causado estragos en ambas ciudades, tiene un club de fans de la manera más estereotípica posible, como si fuera un líder de gimnasio Pokémon? Voy a ahorrarme de hacerme comentarios al respecto, solo sigamos con esto. Llegamos al final del nivel, y en el camino vemos que el novio de la amiga Slash Crash de Echo le corta. Ahí nos enfrentamos a Jinx, y aquí hay un hueco de guión bastante grande, extremadamente grande. Observen. Acaba de decir que jamás han interactuado. Les recuerdo que esta línea de tiempo es el universo base. El Echo de Zupilus Runterra, también conocido como Arkane, es huérfano y tiene este peinado. El Echo es 1999-99, o sea, esta línea de mierda. Tiene padres, tiene este cabello punk, y también conocía a Jinx, puesto a que eso lo han mostrado en las cartas de Legends of Runterra. Solo tú y yo que era pescado. Ah, y ellos también. Realmente te extrañé. Además de que por cuando salió Echo estaba este mural, y todo el mundo y su santa madre cuando vio este mural sabía que la morra de pelo azul que está ahí al fondo era Jinx. Echo también tiene una interacción en el juego con Jinx que daba a entender que, ok, algo ocurrió en el pasado que hizo que Jinx se perdiera de son, y luego volvió como la terrorista que es ahora. Me gustabas bastante, hasta que te vi hablando con tus armas. Y eso también lo continuaron en las cartas de Legends of Runterra, donde Echo incluso llama a Jinx Pau Pau. Pólvora, yo... no importa. Y aquí me estás diciendo que jamás han interactuado. Y no me estargan con la excusa de Obi-Wan Kenobi de, ah, sé que dije que no conocía a tu padre, pero es que tu padre, Anakin murió, Anakin murió y ahora es Darth Vader, porque no. Simplemente no. Es un agujero de guión. Nada nuevo por el rayo, ya saben. La derrotamos, Camille se aparece, y si bien debería matarla por el caos constante que crea, y de hecho tuvo dos oportunidades para matarla justo ahora, la jefa del departamento de inteligencia del clan Ferro sabe que Jinx es un campeón de League of Legends y no la puede matar, así que solo se escapa. Ahí la dama gris le pide a Echo que contacte con su yo del futuro, y lo logra haciéndole creer que Ferro va a matarlo. Si su vida estaba en peligro, entonces la suya también, y le suelta todo el plan a Camille. No había otra forma de evitar la guerra en el futuro, pero aún le faltaba algo de Sintixi. Se retira. Y luego de pensarlo un poco, Camille dice que si aún le faltaba algo de Sintixi podían detenerlo, así que, como ven, el Echo del futuro no es que sea muy listo. Bueno, más que Echo del futuro yo creo que es problema de los escritores, pero ok. Se dirigen a la guarida de El Echo del futuro, oculta en la guarida de nuestro Echo. Descubren que esta no era la primera vez que volvía al pasado. Había intentado esto múltiples veces de distintas formas, y estaba desesperado. Por eso había recurrido a estallar ambos cargamentos de cristales. El último lote que necesitaba estaba en la vieja feria, así que ahí se dirige. Luego de completar el nivel, nuestro Echo se da cuenta de que no había nada. Llama al Echo del futuro por WhatsApp, y el muy pendejo le da a entender que está en la torre del reloj. Y yo me pregunto, si quería que su plan saliera a la perfección, entonces ¿para qué le dices algo al chico? O simplemente no le respondas el teléfono, o usa tu pulsar cero para regresar un instante antes de que le reveles que estás en la torre del reloj. Ah, cierto, que él es el antagonista, tiene que perder, y los escritores de esto no es que sean muy brillantes, pero ok. Aquí también nos papeamos al varón point de Esther. Mejor dicho, Warwick se lo folla. Una mini persecución por Warwick, Camille salva a Echo y le da un empujón hasta el final del nivel de la torre del reloj. Ustedes pensarán que la torre del reloj estaría repleta de trampas, y serían los enemigos más difíciles del juego, y bla 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 bla, pero al parecer no les alcanzó el presupuesto y solamente es un pasillo hacia arriba. O sea, una escalera. Llegamos, lo derrotamos, y por la paliza lo hacemos reconsiderar lo de la bomba. Le dice a nuestro Echo que active su máquina, y por alguna razón sus dispositivos tiraban en direcciones opuestas, cosa que no tiene sentido, ya que... A ver, sigue siendo el mismo pulsar Z. El hecho de que un pulsar sea fabricado en el pasado y el otro en el futuro, no debería de hacer mucha diferencia, pero ok, supongamos. Eso abre una brecha temporal lo suficientemente grande para que el Echo del Futuro y la bomba entren, y que haga explosión afuera del tiempo, entre demasiadas comillas, porque no sé a qué se refieren con eso, y boom, salvamos el día. No más cristales naranja, y hasta Camille aparece para decirle que sus agentes se encargaron de los cabos sueltos de los Pointexter. Pero esperen, que esto además de tener la escritura de la película promedio de Marvel, tú no, Guardian de la Galaxia Vol. 3, tú eres buena. Esto también tiene escena poscréditos. Vemos el Echo del Futuro, que se salvó de la explosión fuera del tiempo, entre muchas comillas, y lo vemos saltando entre líneas de tiempo a su universo. Entre esos vemos el Parque de Valorant de Guardianes Estelares, la torre esta de Industrias Stark, no sé, de Proyecto, y vemos The Last Drop de Arkane. Y sí, esto reconfirma que Arkane es un universo alterno. No sé cómo van a hacer con esto, puesto que esto deja demasiados huecos, que no voy a ponerme a discutir aquí mismo. Pero bueno, esto confirma que el universo de Arkane, en efecto, es el universo superior, y la Runeterra Base es el universo 1999-99. Y con eso terminaría Convergence. Como pueden ver, no es que aporte la gran cosa, y bueno, como empezó Echo, termina Echo. Pero pues eso. Si el vídeo te ha gustado, te agradecería que le tiras al botón de like, suscribirte y a la camarita para estar atento de que haga un nuevo vídeo. Eso me ayuda un montón a mí y al canal. Y coménteme aquí abajo qué te ha parecido. Eso ayuda a buscar el algoritmo y que el vídeo llegue a más personas. Y bla, 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 bla. Si quieres apoyarme un poco más, puedes hacerlo volviendo a todo un miembro. Aquí abajo tienes tu botón para hacerlo. Y lo dicho. Abajo en la descripción tiene el Twitter y el Discord, pues eso quiere pasar, y bla, 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 bla. Y lo dicho. Muchas gracias por venir, y sin nada más que añadir, Tremor Rock se despide. Hasta luego.